Muy bien, dice aquí doña Ana Sánchez, ¿podemos pedir perdón por otras personas, Pastor Juan Carlos? No, no, yo no creo en eso, yo creo que uno debe pedir perdón por lo suyo. Podríamos estar en algún momento en el cual nos unimos, ¿verdad?, para aclamar como iglesia, ¿verdad? Entonces aquí estamos hablando de toda la iglesia o como nación, pero nadie puede pedir perdón por otro, o sea, el perdón es individual. Cuando vemos los ejemplos en el Antiguo Testamento es porque había un pacto que era de toda la nación, entonces toda la nación está involucrada en el pacto, no pasa eso en nuestros días. En el país en el que yo vivo, no todos están en el pacto de Dios. Así que ahí es donde yo tengo mi reserva sobre hasta dónde puede llegar ese perdón representativo, ¿verdad? Si es un acto nada más en el mundo espiritual para que quede constancia, pero yo no le veo efectividad al perdón por otro. Yo sí puedo orar porque otra persona me arrepienta, pero no puedo pedir perdón por ella. Yo, bueno, no sé, discrepo, pero digamos, pastor, si para qué el perdón, o sea, si yo quiero pedir perdón para que se le perdone a él, digamos, o para que no le cuente ese pecado, o si los que creen que si no pidió perdón por eso va para el infierno, porque no lo perdonó el Señor, que yo no creo así, él perdonó todos nuestros pecados, ok, él perdonó todos nuestros pecados, entonces si hubo alguno que se cometió, no se pidió perdón, y hubo accidente y se murió, va para el cielo, sin tocar aro, eso pienso yo. Pero, pero, este, digamos, mi papá cuando él muere al año o algo así, me llama una señora de una persona que había afectado mucho a mi papá en el ministerio, no en el ministerio enlace, en un ministerio anterior, y me dice, yo soy la mamá de fulanito de tal, donde dijo fulanito de tal, yo me acordé perfectamente, me estaba hablando, ¿verdad?, que fue la guión, ¿verdad?, para mi familia, y, 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 y me dijo, yo quiero, ah, bueno, me dice, no sé si está, sabe mi hijo, no, no sé nada, bueno, él murió, él murió, pero yo siempre me quedé con eso, y ahora que murió su papá, yo tengo que sacar esto, y yo quiero pedirle en nombre de la familia y en nombre de él perdón, ¿verdad?, porque nosotros afectamos, mi hijo afectó, ta, 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 eso fue para la sanidad de ella, fue para la sanidad de nosotros, fue para la sanidad mía, pero entonces en ese sentido, y él igualmente, el perdón identificativo, bueno, pedir perdón, no para lo otro, ¿verdad?, pero pedir perdón yo creo que sí procede, como familia, como sociedad, ¿verdad?, este, por errores de otros, me parece. Sí, en ese caso sí, es decir, lo entiendo, y me parece que es razonable, pero no podemos creer que tenga efecto en el otro plano. Ah, correcto, para esa persona, para la persona que lo ejecutó y que murió, sí.